¿Qué es la iniciativa más importante que vamos a tener durante todos los próximos dos años? El mundo está avanzando hacia la cuarta revolución industrial. Esta revolución que está caracterizada por mezclar los conocimientos de la revolución digital con otras áreas físicas que impactan en todo que a ser humano. Por otra parte, la base de toda esta revolución es la programación. Si uno toma inteligencia artificial y mira que es Watson, que es esta máquina que puede pronosticar enfermedades, abajo hay programación. Si uno toma el clima, abajo hay programación. En el tema que uno busca, ya sea porque hay autos que se manejan solos o porque cuestiones relacionadas con el ADN, en todos esos lugares, abajo hay siempre programadores. Hay una frase que se usa en este momento en todas partes del mundo y dice que la industria del software se está comiendo a la industria del hardware. Y nosotros podríamos afirmar que la industria del software está comiendo a todas las industrias que van desde la educación hasta las finanzas. Nosotros en el centro de Argentina necesitamos tener programadores. Está calculado que para el 2020, o sea mañana no más, el mundo va a tener sin cubrir por lo menos un millón de puestos de trabajos en programación. Esto dice que una estrategia muy fuerte para cualquier gobierno es apoyar la formación de programadores que son el punto importante que cruza transversalmente a todas las industrias. En este convencimiento nosotros queremos proponerle a los jóvenes de más de 18 años a que intenten transformarse programadores. Es una industria que paga muy buenos sueldos. Si nosotros llegáramos a tener mil programadores, seguramente la industria tecnológica que todavía no está radicada en San Luis vendría rápidamente, porque la industria tecnológica se radica donde hay programadores, donde hay conectividad, que esto no nos falta, y este es el punto principal. Pero nuestro sueño es más grande. Nosotros decimos, si San Luis tuviera 10.000 programadores, entonces San Luis podría venderle al mundo programación y muchos jóvenes no tendrían que emigrar de sus pueblos para venirse a San Luis, sino que podrían tener pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos en diferentes lugares, en Vizla, en la Carolina, Potrero de los Funes. Para eso nosotros tenemos toda una estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es convencer a los jóvenes, jóvenes o no tan jóvenes, que cualquier persona puede programar. Que esto no es una cosa de NERS, de TX, de la gente que está metida en... No, cualquier persona puede programar. Entonces hemos hecho una plataforma que se llama Camino 3.0, para que en principio todos los jóvenes que están en la Secretaría de la Juventud, que tienen becas, y a partir de esta semana además todos los que estén en el plan solidario, pueden entrar adentro de esta plataforma y ver cuáles son sus habilidades, qué cosas les gustan hacer. Y si están de acuerdo, va a haber una pregunta al final que va a decir ¿usted quiere formar parte de Programadores 3.0? Y si ponen que sí, van a entrar en otra plataforma para aprender a programar. Para aprender a programar van a necesitar un celular, una tableta, una computadora, en cualquier dispositivo, estar conectados en la provincia, en San Luis es bastante sencillo, hay conectividad en todo el territorio, y desde el Ministerio los vamos a apoyar. Porque es una estrategia fundamental que en San Luis tenga gente con las habilidades que requieren las empresas que van a ser exitosas de acá en los próximos 30 años. Si nosotros logramos tener una masa crítica fuerte de programadores, estamos en situación de ventaja frente al resto del país. Dice el Gobierno Nacional que en la Argentina se necesitan 100.000 programadores. Todavía ellos sacaron un plan que se llama 111.000, que requiere que la gente vaya en forma presencial a tomar cursos. Con lo cual, otra vez quedan favorecidos los que viven en las ciudades importantes. Nosotros decimos, vamos a tener una plataforma de programación, que va a ser después de pasar por Camino 3.0, la vamos a habilitar, que va a ser jóvenes.sanluis.mumuki.io. Esta plataforma es una plataforma online, es decir, uno puede aprender a programar en cualquier lugar que se encuentre en la provincia de San Luis. ¿Con esos dispositivos que mencionas? Con cualquier dispositivo, con un celular, con una tableta, con una computadora. Esto va a tener... La plataforma que hemos elegido se llama Mumuki, como el tango de Piazola. Es una plataforma argentina que se está usando para aprender a programar en muchas universidades. Nosotros hemos hecho un acuerdo con la gente de Mumuki, hemos agregado un temario particular, porque queremos que los programadores de San Luis estén muy bien formados y que la industria requiera a estos programadores por su nivel de formación. Una vez que se termina todos los distintos módulos que tiene la plataforma, van a tener que rendir un examen. También, si aprueban ese examen, van a tener un certificado que va a estar firmado tanto por la gente de Mumuki, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta. Esto es para que esa persona que obtuvo este grado, digamos, este aprendizaje, pueda mostrar en cualquier lugar que está certificado lo que él hizo. Nosotros estamos convencidos que va a haber muchos jóvenes que cuando entran a la plataforma Camino 3.0 se den cuenta que tienen perfil para ser programadores. O lo que le podemos decir a todos los jóvenes es que no se intimiden, que lo intenten. Que San Luis, como el mundo, requiere muchos programadores. Y si nosotros logramos entusiasmar a muchos jóvenes, San Luis va a estar en un lugar preferencial respecto de la Argentina y de América Latina. Así como fuimos los primeros en tener una red y somos los únicos que dan conectividad gratuita, garantizado por un derecho constitucional. Hoy podemos decir que todos aquellos jóvenes que se animan, a los cuales vamos a apoyar para que terminen siendo programadores en esta nueva etapa en que está viviendo el mundo, seguramente van a tener un mejor nivel de vida y si ellos tienen un mejor nivel de vida van a crecer y cuando la gente crece, San Luis crece porque estamos todos acá adentro y todos estamos incluidos en la misma sociedad. Esto que estamos lanzando hoy que se llama Camino 3.0, que es el camino hacia ser programador, va a tener a partir de marzo dos sabores distintos. Vamos a usar una plataforma especialmente diseñada para niños y otra para adolescentes. Bueno, de esto podemos hablar en marzo, pero bueno, los primeros que certifiquen tanto varones como mujeres van a tener premios muy interesantes, como viajar a Disney en los más chiquitos o viajar a los centros de desarrollo más importantes del mundo. Pero hoy, en diciembre, estamos lanzando la plataforma para jóvenes. Hoy todos los becarios entrando con su DNI y su apellido van a poder hacer este test, vamos a decir, vocacional, que nos va a permitir posteriormente hacer diferentes propuestas. Algunos serán programadores o especialistas en tecnología y otros en marketing digital, otros en educación. Vamos a tener distintos sabores. Esto ya está habilitado para todos los becarios el día de hoy y en esta semana va a estar habilitado para todas las personas que están en el plan solidario y todos deberían ingresar. Porque mucha gente dice, no, esto no es para mí, yo no me intimido. Que no se intimiden. A todos los vamos a apoyar. Necesitamos en San Luis que en dos años tener 10.000 programadores para que la industria tecnológica no dure que es San Luis el lugar donde debe radicarse. ¿Cómo es el sitio donde tienen que entrar? www.camino3.0.sanluis.edu.ar ¿Es únicamente para becarios y beneficiar el plan solidario o para la comunidad en general? En principio estamos lanzándolo para becarios y planes solidarios y es muy probable que hacia fin, a los principios de enero los saquemos para el resto de los jóvenes, esto es para jóvenes de más de 18 años. En realidad no tiene ningún límite de edad, pero cualquier persona podría hacerlo. Y en cualquier lugar de la provincia.